Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a otro capítulo en este canal El día de hoy vamos a estar hablando de un fenómeno que siempre me ha parecido muy curioso y pasa con ciertas bandas y es bandas que cambiaron su estilo musical drásticamente y a veces el estilo musical, a veces la estética pero nos vamos a enfocar más que nada en el estilo musical van a ser 5 bandas porque siento que estas 5 son así como que las que siempre me han hecho más ruido en ese sentido y vamos a empezar con una de las que me han visto hablar pocas veces por ahí, por allá, de esta banda por ahí y es Dead Can Dance que Dead Can Dance empezó como una banda así tipo post-punk sonaban como una mezcla de Joy Division y Suzy saben que Suzy siempre a veces le metía esos estilos medio africanos sus canciones tenían como esa influencia así pero primordialmente sonaban super post-punk con las baterías rápidas música super influenciada por el bajo y de repente cambiaron o sea, este es el primer disco de Dead Can Dance y de repente tenemos estos discos y ellos cambiaron drásticamente yo creo que eso es culpa por lo que he leído, por lo que he visto de la vocalista Lisa Gerard fue como que la que dijo mira, vamos a hacer esto super avant-garde vamos a meterle esas fusiones distintas no querían eso o sea, siento que son una banda bastante única y cuando tú suenas cuando tú estás buscando Dead Can Dance tú buscas más discos como estos que suenan así más este con esa ese world music como lo llaman algo más este espiritual vamos a llamarlo espiritual porque nunca he sabido cómo llamarlo es una música más calmada más experimental algo que este como que tiene un estilo más único yo no es que no me guste el post-punk ustedes saben que yo soy super dark y eso es una de las raíces mías aquí este pero cuando tú escuchas Dead Can Dance o sea, ya eso existe y con discos como estos con los discos que vinieron después del primero fue así como que realmente se hicieron una banda única si se hubiesen quedado con este estilo tal vez nunca hubiesen sido una banda tan reconocida como lo son hoy en día a pesar de que ellas son bastante underground sí pero me gusta muchísimo más toda la fusión que hicieron después sin embargo no es para decir que este disco es malo de hecho es bastante interesante de escuchar es muy muy bueno pero siempre tú buscas a Dead Can Dance por otros estilos vamos a movernos hacia la siguiente banda y esta es otra banda que creo que solamente he hablado una sola vez una de las creo que fue la primera banda así que me enamoré mal en mi vida así de esas que descargaba todas las fotos y los veía todos los días y los escuchaba todos los días y es de Erasmus muchos conocerán a Erasmus por el disco Dead Letters que es el que tiene todos sus hits son bastante oscuros uno escucha a Erasmus y tú piensas los que lo conocen o por lo menos han escuchado de ellos son como que la banda gótica no necesariamente gótica sino que así lo conocen mucho son la banda dark tienen un sonido más rockero más oscuro pero los primeros cuatro discos de Erasmus son este estilo que miren por aquí atrás o sea nada más laurilón miren esa pinta toda loca que yo los he escuchado y a mí me gustaban bastante cuando estaba más joven suenan como que si Red Hot Chili Pepper Wannabe de que estaban así como desesperados por tener esa onda californiana y surfistas y no sé qué cuando ellos son dos bandas de Finlandia en Finlandia hace más frío que todo el resto del planeta están así que en el polo literalmente ¿por qué? ¿por qué buscar ser algo que no eres? cuando llegaron al Dead Letters que fue el primer disco que hicieron así como que dijeron mira chamo nosotros somos darks y vamos a abrazar todos vamos a aceptar todo ese darkismo de nosotros y los bosques de Finlandia y todo aquí es cuando realmente se hicieron famosos del 2005 en adelante de Erasmus ha tenido como que bastante fama una de las bandas más importantes de Finlandia y yo todavía tengo mucho cariño a este de Erasmus mi disco favorito de ellos es el Black Roses pero o sea les pongo aquí para hacerles la comparación y a veces estas o sea más seguido que no vemos que la evolución realmente fue buena y como que le hizo mucho mucho bien a la banda yo o sea todo el mundo va a preferir esto yo incluida el de Erasmus Dark es lo que me enamoró a mí sin embargo no estoy diciendo que estos tampoco sean malos son unos discos suenan infantiles suenan un poquito como que no han madurado todavía ni como banda ni como persona de hecho hay un cover de la canción de los Ghostbusters aquí es la primera canción del disco y yo no entiendo por qué en ese estilo así como también querían ser como ponquetos como Green Day y esas cosas entonces no no terminaba de compaginar ese estilo pero gracias a Dios evolucionaron al darquismo que siempre era como que la idea para ellos continuamos con otra banda que también a pesar de que siempre han sido bastante oscuros desde el principio el cambio es drástico y de hecho cuando yo vi ese cambio y que no puede ser la misma persona no puede ser la misma banda y es Ministry que aquí tenemos el primer disco de Ministry que se llama With Sympathy es del 83 es del 83 o sea Al Jürgensen ya estaba metido en la movida musical en el año 1983 y suena como bandita ochentosa buena o sea sí tipo Information Society Depeche Mode bastante synth pop bastante sintetizadores y una vocecita limpia y aunque suena bastante dark porque el sintetizador yo siento que lo quieras o no es como que arraigado en el lado dark de la música la canción Fiji me encanta este disco realmente es muy bueno o sea es genial y yo me tripeo demasiado este este Ministry pero cuando tú escuchas el Salmo 69 o sea nada más en la portada creo que ya vemos esto parece música desde el Razer esto es lo que escuchan los Cenobitas y esto es lo que escuchan los dark normal así tranquilitos no sé qué pero o sea el Salmo 69 o sea industrial música industrial de lleno ya pasamos incluso de The Land Rape and Honey ya tiene esa onda industrial ya no suena mucho este disco o sea como que por lo menos ellos cambiaron y no fue que de un disco a otro cambiaron así súper drástico sino que tienen este tienen The Land and Rape and Honey y creo que el tercero es el Salmo 69 no sé si hay uno después no hay uno antes de este no estoy segura pero o sea ya aquí entre estos dos discos no se conoce la misma persona y el el cubanito porque al Jürgensen es cubano que hizo este disco así todo todo hermoso así normalito tú lo ves un chamo normal no es para nada el hombre que conocemos hoy en día lleno de piercing o sea eso es la personalidad que se volvió al Jürgensen ese desarrollo de personaje bastante drástico y fuerte pero o sea increíble como les digo más seguido que no siempre se ve que la evolución es para mejor y vamos con otra este es un favorito de muchos y yo aquí si me van a caer encima me han caído encima antes yo he tenido estas disputas estos argumentos llámenlo como ustedes quieran con gente aquí en persona así cara a cara que cada vez que yo digo que a mí me gusta más como eran antes bueno me caen encima y es Radiohead de hecho siempre me ha parecido curioso que la canción más famosa de Radiohead es grip y por algo está es solo este disco de Radiohead aquí en la casa y es que ellos empezaron siendo en esa movida no grunge pero si sonaba más alternativo y tenían bastantes guitarras eso me encanta que había muchísimas guitarras no estoy diciendo que más adelante no las utilizaban pero todos sabemos que este entre esto en Rainbows no hay nada que ver o sea yo quiero que sepan yo detesto el disco en Rainbows yo no sé por qué le jalan tanto a ese disco y discúlpenme los que dicen que es el mejor disco de Radiohead para mí yo me quedo con Pablo Honey y o sea a mí me gusta más Radiohead de Pablo Honey de Benz y OK Computer por ahí yo creo que está en OK Computer ya esos chamos no sabían quiénes eran aquí en este disco ya ellos estaban metidos de lleno en sintetizadores computadoras sonidos electrónicos y no estoy diciendo que sea malo este de hecho yo sé que tal vez este no sea el mejor disco de ellos pero para mí ese es mi favorito y es el que yo amo y el que he escuchado mil veces me gusta de Benz también bastante pero o sea Pablo Honey es el que tiene en mi corazón y aquí no voy a decir que es que evolucionaron y se volvieron algo mejor para mí Radiohead siempre estuvo como que en la misma línea y realmente el único disco que no soporta de Radiohead porque he tratado de escuchar bastante siendo esta una de las bandas así que todo el mundo tiene en aquel altar para mí no para mí yo tengo otras prioridades pero uno tiene que respetar la cultura y escuchar ciertas cosas en Rainbows eso no o sea Pablo Honey forever y vamos a hablar de los últimos que lamentablemente todavía no tengo ningún vinil no tengo CD pero ya espero que en el futuro eso cambie y es Arctic Monkeys una banda que estaba escuchando bastante recientemente y yo los conocí a ellos por la canción I Bet That You Look Good que es una canción así súper rápida con muchas guitarras tiene una banda así bastante que le tiran al punk y al rock y así suena bastante fuerte el primer disco de ellos el disco debut de Whatever People Say That's What I'm Not del 2006 si no me equivoco tiene toda esa onda canciones súper cortas y rápidas y densas así que llenas de energía y a medida que ellos fueron ellos fueron evolucionando de esa manera que no fue completamente drástico de un disco a otro después con el segundo disco de Favorite Wars Nightmare Humbug en Humbug yo siento que ese es el disco del medio porque ese es el que suena tienes el primero y el segundo que suenan súper ponquetos y así súper rápido una música bastante energética el Humbug es el disco Dark de ellos y luego saltamos que si al Socket en sí que ese disco yo no sé nunca le he parado mucho lo he escuchado es bueno pero cuando escuchas AM que ya es el disco que los volvió así súper famosos yo siento que ya ahí no hay una mucha conexión entre la banda que empezó en el 2006 y los chamos que se volvieron en el 2013 y con el último disco de The Car y el disco Tranquility Base todo el mundo de hecho he visto muchos fanáticos decir bueno fanáticos yo nunca he entendido si te gusta tanto una banda porque tú los criticas tanto así al punto de que ya suena feo lo que están diciendo y yo entiendo que tal vez no te guste todo lo que una banda o una persona haga pero cuando no tienes nada bueno que decir es mejor no decirlo y el disco Tranquility Base y The Car suenan como algo más tranquilo más experimental ya estamos hablando de que son personas que están 36 años en adelante 36 años ya no eres el mismo chamito que tenía 20 y hacía las canciones así hablando de sexo, drogas y rock and roll no ahora quieres hablar de no sé otras cosas la vida cambia y siento que mucha gente falla en ver ese tipo de cosas y no nada más lo he visto con Arctic Monkeys lo he visto con muchas bandas y por ejemplo a mí The Cure The Cure para mí es del 93 para atrás pero no voy a criticar los discos después de The Thirteen por ahí porque dentro de todo son una de mis bandas favoritas y que no sean lo mío no quiere decir precisamente que sea malo simplemente no todo el mundo tiene los mismos gustos y yo no voy a ir en el internet y voy a decir que desgracia que The Cure ahora le está metiendo sintetizadores a su música y ya no va a ser un disco de hace 20 años no no voy a ser ese tipo de persona porque simplemente todos tenemos opiniones distintas y la gente a veces le cuesta mucho entender que la gente crece y la gente cambia pasa con Radiohead pasa con Ministry simplemente te conviertes en otra persona y tu arte por más que sea algunos reflejan mucho de su personalidad en su arte y eso cambia con ellos mismos no nada más con Arctic Monkeys sino con muchas bandas eso sí admiro muchísimo las bandas que se pueden quedar pegadas en un solo estilo y no estoy diciendo que eso a veces es bueno eso a veces es malo bandas como Oasis siempre se quedaron en lo mismo The Pitch Mode siempre me ha sorprendido mucho de que por lo menos los discos del Exciter por acá siempre han mantenido como que la misma esencia la misma estética y o sea simplemente si te gustan ese estilo de bandas escucha ese estilo de bandas si te gusta la gente que le gusta evolucionar mostrar cómo son como personas a través de su arte también está así que bueno eso es todo lo que tengo por comentarles hoy cuéntenme en los comentarios qué piensan a ustedes les gustan más las bandas que si tienen discos completamente distintos uno del otro así tipo David Bowie o te gustan los artistas que se mantienen siempre en la misma onda así tipo The Pitch Mode déjenmelo en los comentarios para continuar esta conversación por ahí y esto ha sido todo por hoy si les gustó el video no se olviden de suscribirse pulsar la campana de notificaciones denle like y compartan el video nos vemos la próxima